Esta sesión la destinaremos a analizar la teoría general de sistemas como postulado teórico, los elementos que lo constituyen, y llegaremos a la conclusión, a la fuerte conclusión, de que en realidad la teoría general de sistemas fue una teoría que no lo fue. Comenzamos. Tenemos que analizar esta teorización a través de sus postulados. Habíamos visto que tiene una serie de postulados, la mayor parte de ellos en contra de los principios generales que definían la arqueología procesual. Es una teoría que surge a manera de contrapropuesta en contra de los principios de la arqueología bienfordiana. Entonces vamos a analizar algunos de estos apartados o postulados que se tenían. Postulado 1. La explicación. Recordemos que la TGS lo que hacía era el rechazo al modelo jempeliano de explicación mediante leyes cobertoras. Es decir, estaba en contra de las explicaciones generales que se establecían a partir de un motor único y proponían su sustitución a través de lo que denominaban isomorfismos. Este término complejo significa que vamos a tener una serie de elementos que pueden ser compartidos entre distintas disciplinas. Esos isomorfismos que van a ser compartidos a nivel teórico por distintas disciplinas de distintos campos, pues ellos sugieren, como vimos con el texto anterior, podían ser modelos cibernéticos. También era la incorporación de un lenguaje más amplio, común, como podrían ser fórmulas, categorías lógico y matemáticas. Entonces, esas formas, estas maneras isomórficas, estos principios son los que permitían sustituir las explicaciones mediante leyes basadas en el modelo de jempel. Esta es la propuesta que hace la TGS en términos de sustitución en el término de la explicación. Sin embargo, si hacemos un análisis profundo de este postulado, en realidad lo que estamos viendo es que dentro de los modelos cibernéticos y dentro de las formas lógicas matemáticas, pues existen generalizaciones, y estas generalizaciones son de carácter universal. No podemos permitir, no podemos plantear principios lógicos y matemáticos o cibernéticos si no son tan amplios y tan generales que puedan ser transferidos a distintas disciplinas. Y esa forma de generalización nos las da en que son universales. Y cuando hablamos de principios de estas categorías generales y universales, pues en realidad estamos hablando de principios universales, que esa es la traducción del término ley. Lo que nos lleva a señalar que en realidad hay una apreciación incorrecta de lo que significa una explicación. ¿Por qué? Porque una explicación necesariamente requiere una ley. Si no hay leyes, no hay explicaciones. Entonces en realidad la explicación que están proponiendo la TGS, de cualquier forma que podamos visualizarla o queramos visualizarla, detrás de los principios que están aplicando ellos, existen principios tipo ley. Entonces, esta idea del rechazo a los modelos mediante explicación, mediante leyes cobertoras, pues es una reducción que están haciendo los quienes llevan a cabo la aplicación de esta teoría. ¿Por qué? Porque detrás vemos enunciados universales. Y un enunciado universal es un principio ley. Segundo punto de vista sobre la explicación como postulado. Las leyes teleológicas. Uno de los problemas que más se han observado y se han apuntado y tocado la llaga dentro de la TGS es que las leyes que están produciendo los teóricos generales de sistemas son leyes de tipo teleológicas. Y ustedes podrían preguntar, ¿qué es eso de teleológico? Pues resulta que son, en términos muy llanos, sería una predicción sumamente amplia. Es decir, son principios, principios generales, que nos permiten abarcar grandes campos de conocimiento, grandes disciplinas científicas, a través de una serie de leyes tan, tan amplias que pueden ser aplicables a cada una de estas disciplinas o campos de conocimiento. Y en gran principio se basan en la fundamentación de la predicción. El gran problema que tienen es que nos recuerdan muchísimo las leyes teleológicas a estas predicciones que hacen los astrólogos o quienes hacen predicciones mediante tarot, como vemos en la imagen. Entonces, hacemos llamar a una persona, una astróloga, una lectora de cartas de tarot. Ahí las vemos a las dos señoras como buenas representantes de la TGS. Y les decimos, ¿qué va a ocurrir el próximo año? A través de sus medios, díganme, ¿cuáles son las predicciones para el próximo año? Y ellos podrían perfectamente respondernos, ah, pues el próximo año va a haber una tormenta que va a crear grandes desastres en un país de oriente. Se dan cuenta, por supuesto, su predicción va a ser correcta. ¿Por qué? Porque es tan amplia la predicción que están haciendo, va a haber una tormenta tropical que en un país de oriente va a causar estragos. Entonces, es tan amplia y tan generalizante que, por supuesto, va a ocurrir. Son fenómenos regulares, no se dan especificaciones concretas. Entonces, por supuesto que las predicciones que se están haciendo son correctas. Y esto mismo es lo que está ocurriendo con las leyes que emplea la TGS. Son predicciones tan, tan amplias que entra casi cualquier cosa. Veámoslo con el modelo cibernético de Flannery. Recuerden que teníamos un proceso de, en el tiempo 1 hacia el tiempo 2, teníamos un proceso de homoestasis, es decir, de equilibrio dentro del sistema que mantenía nuestro sistema estable. Sin embargo, hay una ruptura, hay un cambio a través de una retroalimentación positiva en un tiempo 2, que va a llevar a que el sistema tenga que cambiar, subir a un nivel más alto, donde se recupera este nivel de homoestasis, de equilibrio con el sistema, hasta un tiempo 5. Esa es la manera en que la TGS nos está explicando los fenómenos. El gran problema de esto es que son predicciones tan, tan amplias que podemos meter dentro de estos elementos cualquier o casi cualquier variable cultural. Puedes meter cuestiones de género, claro, la situación de género se mantiene estable hasta que hay una ruptura a través de un fenómeno que lo activa. Eso tendría que haber un proceso extra, en un nivel superior, donde se mantiene de nueva cuenta el equilibrio. El origen de la agricultura lo veíamos, aquí Flannery lo sustituye, sustituyen aquí la aparición del patriarcado, que es lo que da origen a la jerarquía de género, sustituyanlo por la aparición del maíz, el cultivo del maíz, y vamos a tener exactamente el mismo sistema. Entonces, no importa qué variable metamos en términos culturales, la predicción siempre va a ser la misma, va a ser tan, tan amplia que cualquier elemento va a estar de acuerdo y no va a haber contradicción, que es quizás uno de los grandes problemas que tenemos dentro de la TGS. Entonces, las explicaciones que están manejando la teoría general del sistema son tan amplias que podemos considerarlas como leyes teleológicas. Postulado 2. Debemos emplear la TGS como una teoría general para dar cuenta de los cambios en la ciencia. De esta manera, lo que nos están planteando las teorías generales de sistemas, ya aplicado en el caso arqueológico a través de la teoría ecológica de sistemas, que es la que retoma Flannery, ellos parten de que podemos desarrollar campos teóricos desde otras disciplinas y llevarlos a campos donde el crecimiento teórico no sea tan elevado. Un ejemplo, lo que se está haciendo en el campo arqueológico, se está retomando la teoría ecológica de sistemas y se están llevando teorías desde la ecología al campo de la arqueología que tiene poco desarrollo teórico. Generalmente, las teorías que vamos a retomar de la ecología, por supuesto, son leyes de carácter ecológicas. Y aquí la gran pregunta es, ¿podemos derivar teorías ecológicas derivadas a medio ambiente y organismos biológicos al campo de la arqueología? ¿La conducta cultural es similar a lo que existe con estas leyes ecológicas? Pues uno de los grandes problemas que tenemos aquí es lo que se conoce como el reduccionismo teórico. Es decir, reducir campos de conocimiento a otro campo de conocimiento. ¿Por qué? Porque quizás tengamos que dentro de la propia teoría ecológica podríamos tener problemas internos de la propia teorización. Si no hacemos una evaluación e incorporamos teorías desde otras disciplinas y las llevamos a nuestros campos de estudio, pues crea un gran problema. Y ese gran problema que tenemos es el que estamos importando problemas teóricos que vienen de otros campos de conocimiento. Entonces, el reduccionismo teórico tiene una serie de problemas muy graves. El otro gran problema que tenemos es que somos arqueólogos. Nosotros tenemos que contrastar los postulados que vengan, no importa de dónde vienen, los tenemos que contrastar mediante el propio registro arqueológico. Entonces, el gran problema del reduccionismo teórico no es que no damos pie a que haya un propio progreso y crecimiento de nuestro campo teórico. Si no, estamos reduciendo al campo de otras disciplinas. Entonces, eso demerita y decrece, incluso detiene la propia producción de nuestra teoría de nuestras propias disciplinas. Ese sería el otro problema del reduccionismo al emplear la TGS como una teoría general. Otro de los elementos que estaríamos aquí mismo con la TGS como una teoría general es que Bertalanffi describió la TGS como una teoría formal. ¿Qué quiere decir cuando Bertalanffi señala que se trata de una teoría formal? Pues lo que está señalando es que el campo que se está desarrollando dentro de la TGS a través de la búsqueda de isomorfismos es el planteamiento de una TGS, de una teoría en términos teóricos, no una teoría de carácter empírico o de contrastación empírica. Uno de los grandes problemas que tenemos es que se dan cuenta que los isomorfismos que estamos empleando para conectar distintas disciplinas son modelos cibernéticos, son fórmulas matemáticas o son enunciados lógicos. Se dan cuenta que todos estos elementos que acabo de mencionar, los tres elementos, son formales. Son elementos de carácter conceptual y teórico. Es decir, en ningún momento estamos desarrollando principios observables, una teoría de la observación en donde estas fórmulas que estamos viendo aparecer se contrasten, por ejemplo, entre nuestra disciplina a nivel arqueológico. Es decir, ¿qué indicadores arqueológicos yo tengo como parte de estas fórmulas, de estos modelos para poder contrastar? Entonces, la TGS se ha caracterizado como una teoría y ese ha sido uno de los grandes problemas para poder llevar a la contrastación en cada una de las disciplinas. Y ese es uno de los, quizás el más grave problema que tiene la TGS. Cuando una teoría no se puede contrastar, cuando solamente tenemos enunciados teóricos sin la posibilidad de contrastarlos en términos empíricos con lo que cada disciplina contamos para hacer la contrastación, se convierte en uno de los elementos más graves que existen dentro de la ciencia. Cuando una teoría no se puede contrastar, deja de ser teoría. El postulado central para, recuerden, nuestras primeras clases de curso de teoría arqueológica, el postulado central para que una teoría funcione como teoría es que tiene que ser contrastable en principio. Y el gran problema que tenemos con la TGS es que no se puede contrastar. Son tan generales sus principios que no pueden tener una contrastación real. Y eso nos lleva a definir uno de los grandes problemas que tiene esta teoría. Y que es, la TGS no es una teoría real. Era una gran propuesta la de Bertalanff y el desarrollo que se dio en los años 30 y cómo se ha ido recuperando. Pero en realidad, si lo analizamos conscientemente, tal como lo visualizó Manuel Gándara en su análisis de la TGS, pues en realidad se trataría de un programa que está en proceso de construir una teoría. Es decir, esta es una serie de procedimientos lógicos, formales, que quizás si se siguen desarrollando en algún momento se puede convertir en una teoría real con contrastación empírica. Pero en este momento, tal como está la TGS, solamente es un programa para poder elaborar una teoría sólida. No es una teoría acabada. Si lo analizamos en lo concreto en cómo está desarrollada actualmente la TGS, se trataría solamente de un conjunto de heurísticas. Es decir, un conjunto de guías, enunciados que nos pueden guiar por dónde poder trabajar ciertos elementos para hacer una construcción teórica. Pero como está desarrollado en la actualidad y como se ha planteado, no es una teoría real. Es en ese sentido que a partir de los años 70, mediados de los 70, la TGS desaparece del campo de conocimiento activo de las teorías o los programas de investigación en arqueología. Una de las preguntas de cierre de curso que tendríamos que hacernos es ¿para qué sirve que analicemos teorías? ¿Para qué sirve que nos den clases de teoría arqueológica? Pues simplemente tener claras en qué consistieron estos programas de investigación nos ayuda a no repetir los errores de aplicar teorías viejas con problemas potenciales y fundamentales y llevarlos a la práctica actual. Si no me creen, analicemos el siguiente caso. A manera de epílogo, en plenos años 90, surge una teoría innovadora que se conoció como la teoría de la complejidad. Otra manera en que se conoce esta teoría es la teoría del caos. Entonces aquí vemos un apartado, un índice de un trabajo dentro de la exploración de la teoría de la complejidad y del caos aplicado a la antropología y vemos algunos de los puntos señalados. Las grandes teorías de sistemas complejos. El fundamento común de las teorías de sistemas, teorías de la información. Teoría general de sistemas, teorías generales, aplicación de la TGS en ciencias sociales. Paisajes mentales, el modelo de Maruyama. ¿Les suena conocido? Gran parte de la teorización que se está empleando dentro de estas llamadas teorías de la complejidad que se desarrollaron en los años 90 y que fue además una teoría que fue aplicada ampliamente en la arqueología, incluyendo la arqueología mexicana, está basada en principios fundamentales de la TGS. De hecho, muchos de los planteamientos que se citan vienen de los postulados de Berta Lanfi. O incluso los modelos que están empleando para llevar a cabo su aplicación de la aplicación de estas teorías de la complejidad, están empleando modelos como el de Maruyama, que es el mismo modelo que emplea Ken Flannery para el artículo que leímos. Entonces, realmente, no se tratan de nuevas teorías, teorías innovadoras. Se tratan, en realidad, de teorías que están renovando viejas teorías. Ahora, con la etiqueta de complejidad y caos, pero, cuyos principios generales siguen siendo fundamentados en teorías anteriores. Veamos este otro ejemplo. Tenemos este artículo, dice que es flanqueando el procesualismo y el postprocesualismo a través de teorías de la complejidad. Y se aplica al caso concreto, aquí sí, de las teorías arqueológicas. Entonces, ellos dicen que la manera en que vamos a poder desarrollar elementos para llevar a cabo su aplicación en el campo arqueológico es a través de una serie de modulación, de desarrollo de modelos fractales complejos que se traducen a través de fórmulas. Fórmulas, en este caso, lógico-matemáticas. ¿Les recuerda algo? Es exactamente la metodología que se estaban empleando dentro de la TGS. Entonces, quizás haya puntos de separación entre la TGS y la teoría de la complejidad. Sin embargo, si partimos de los principios con los cuales hemos analizado la TGS, pues vemos que en realidad si se siguen estas mismas formulaciones y estos mismos planteamientos va a caer exactamente o cayó exactamente las mismas problemáticas de la TGS. y si me apuran y me preguntan yo les diré pues la teoría de la complejidad no es una teoría. Es como su antecesora un programa para desarrollar una teoría pero no se trata de una teoría real. Y aquí la experiencia que nos da el conocer teorías anteriores, conocer los problemas, las deficiencias, los aportes que poseen desde el punto de vista teórico para que no caigamos en los problemas que poseen viejas teorías y renovarlas con nuevos nombres. ¿Verdad Ian Malcolm? Es que el tiranosaurus no obedece a un sistema fijo ni horarios de parques. Es la esencia del caos. Aún no entiendo eso de caos. ¿Qué es? Oh, oh, oh. Trata simplemente de la imprevisibilidad en sistemas complejos. En síntesis es el efecto mariposa. Una mariposa bate las alas en Pekín y en Nueva York llueve en lugar de hacer sol. Uy, uu. No está nada claro. No lo entendí. No lo está, le pasó un volante. Y esto sí ya nos lleva a una problemática excepcional porque estamos comenzando la década de los 70 y parece que las opciones dentro de los desarrollos teóricos que podemos tomar o retomar se están haciendo cada vez más limitados. Pero vamos a analizarlo. Vamos a realizar la síntesis final sobre el desarrollo de los programas de investigación con el modelo que habíamos planteado. Analicémoslo paso a paso. Tenemos el desarrollo de la presencia, la época en el siglo XIX, mediados del siglo XIX donde no está el desarrollo de la arqueología como disciplina científica hasta que aparece en escena el evolucionismo clásico y sienta las bases de una teoría antropológica pero también arqueológica. Entonces, a partir de esto se formaliza y se crea la arqueología como disciplina científica. Posteriormente a esto, en 1911 surge la obra de Franz Boas donde sienta las bases del particularismo histórico. El particularismo histórico como lo vemos es una teoría que surge como alternativa al desarrollo del evolucionismo clásico. Es decir, es una teoría contrincante de los planteamientos evolucionistas que se dieron en el siglo XIX. En el año 1955 surge la ecología cultural a través de la obra de Julian Stewart la cual es un desarrollo que surge a partir retomando principios del evolucionismo clásico y además surge como una teoría alternativa al particularismo histórico. Aquí en este momento después del surgimiento del particularismo el evolucionismo clásico se vuelve un programa de investigación degenerativo desaparece del campo de conocimiento y posteriormente surge en el año de 1962 la arqueología procesual. La arqueología procesual surge a partir de los principios del culturalismo de Leslie White como teoría antropológica y aparece como un programa alternativo al particularismo histórico. En este momento a partir del año de 1962 que están los primeros planteamientos fuertes y críticos de la arqueología procesual de Bimford es que consideramos una fecha para cerrar el particularismo histórico como programa de investigación vigente. En este momento a partir del año de 1962 debemos considerarlo un programa de investigación degenerado que se quedó sin elementos en su núcleo duro y por lo cual ya no tiene un pleno avance o desarrollo histórico concreto. Entonces aquí lo tenemos sin embargo la arqueología procesual en el año 1973 aparece el artículo de Morgan de este filósofo de la ciencia que nace las críticas y comienza el de Baclay y el estancamiento de la arqueología procesual donde también se convierte en un programa de investigación degenerado. Entonces aquí tendríamos en una etapa segunda etapa en el año de 1968 el artículo de Keon Flannery los primeros trabajos de este autor aplicando la teoría general de sistemas al campo de la arqueología. Por supuesto la TGS si se dan cuenta aparece como una teoría un programa de investigación alternativo a la arqueología procesual de hecho se ha planteado que la TGS y los primeros planteamientos de la TGS se considera el fin del fin de la arqueología procesual si Morgan fue el principio del fin las modelos de la TGS que fue el final del final de la arqueología procesual entonces aparece en el año 1968 pero a lo largo de la década de los 70 se comienzan a ver los problemas que tiene la arqueología de la TGS y lleva por supuesto al abandono de esta teorización coloco el año 1983 como final de la TGS que es el texto de la vieja nueva arqueología de Gándara donde hace el análisis teórico quizás más profundo que hay sobre la TGS y los problemas que tienen que ni siquiera nos pueden llevar a evaluarlo como una teoría es decir no se trataría ni siquiera de un programa de investigación científico entonces así el panorama hasta los años 70 si se dan cuenta para los años 70 todos los los que aparecen en gris son programas de investigación que ya no están vigentes son programas de investigación que fueron abandonados de todos ellos el único que sobrevive en la arqueología mundial específicamente en la arqueología norteamericana es la ecología cultural por lo cual tenemos su planteamiento a través del libro de Stewart del 55 y queda abierta la fecha de terminación de esta teoría porque sigue siendo una teoría vigente entonces en los años 70 era bastante desablador el panorama de los programas de investigación en arqueología solamente contábamos con una teoría que poseía potencial como programa de investigación vigente pero si analizamos la arqueología mexicana en ese mismo periodo de tiempo pues el ámbito es mucho más desolador tendríamos como una respuesta al evolucionismo clásico los planteamientos de nueva cuenta de Boas con el particularismo histórico Boas es maestro de la escuela internacional aquí en México entonces muchos de los principios boasianos son aplicados a la arqueología mexicana en 1946 surge una propuesta alternativa a través de una serie de planteamientos y postulados en la arqueología mexicana encabezada por Pedro Armillas que como vimos concluye drásticamente en 1951 por medio de pues el embate de la comunidad académica particularista histórico encabezado por Alfonso Caso donde concluye formalmente la postulación de la ecología cultural y en donde la tendríamos en el caso de México como un programa de investigación que ya no está vigente si dan cuenta termina en el 51 y la única opción que nos queda para los años 70 es el particularismo histórico prevaleciendo en la arqueología mexicana y aquí uno de los grandes problemas que tenemos es que no hay teorías alternativas es decir los programas que estamos observando en la arqueología mundial no aparecen dentro de nuestra arqueología mexicana ¿por qué? porque el único representante que tuvimos de la nueva arqueología fue el doctor Manuel Gándara sin embargo no le fue muy bien era el solo en contra del resto del mundo en contra de la gran comunidad académica de la arqueología tradicionalista basada en el particularismo entonces realmente podemos caracterizar como un procesualismo ausente dentro de la arqueología mexicana que nos deja como el único contendiente a tal grado que el particularismo histórico sigue siendo vigente como ya lo habíamos señalado hasta el día de hoy más de 100 años después de los planteamientos originales de Frantz Boas pero no quiero terminar este curso de manera pesimista porque a partir de los años 70 surge esta figura este personaje que va a venir a renovar completamente el campo de conocimiento arqueológico en especial la forma en que concebimos el propio registro arqueológico y la propia teoría arqueológica por supuesto un alumno directo de Lewis Binford quien replanteó algunos postulados centrales de la obra binfordiana y llevó por nuevos rumbos antes inospechados a nuestro campo de conocimiento arqueológico por supuesto me refiero a Michael Schiffer pero como dice Michael Dende esto es parte de otra historia pues con esto llegamos al desenlace de nuestro curso de teoría arqueológica en el cual hemos hecho un resumen a partir del surgimiento de lo que se llamaba nebulosonismo que ya hemos visto que se tradujo en la teoría antropológica como dos grandes programas de investigación el culturalismo y la ecología cultural por otra parte y como de estas teorías derivaron lo que sería la ecología cultural propiamente dicho como un programa de investigación ya arqueológico y la nueva arqueología derivado del culturalismo de Leslie White para finalmente concluir con lo que hemos visto en esta sesión que es la teoría general de sistemas así que este es el panorama hasta los años 70 a partir de ese momento se gestarían otras innovaciones teóricas que conducirían a una nueva etapa a la arqueología en muchos aspectos muy similar a lo que hemos visto en teorías anteriores pero también innovaciones importantes que lo conducen hasta lo que es la teoría contemporánea pues no me resta más que agradecer su paciencia espero que hayan aprendido mucho y nos vemos por alguno de esos pasillos de la universidad que se encuentren bien y descansa Mesomérica donde quiera que estés